Aplausos Isso Aplausos Juchando ? ? ? ? ? De los Estados Unidos Mexicanos, la del estado de San Luis Puntosí, el cargo que se me confiere, doctor Rafael Manuel Máñez Rosas, señor Ingeniero Caimán Rodríguez Caldeón, del Instituto Federal de Guanajuato, del estado de México, de Oaxaca, de nuestra autoestima colectiva como potosinos y fuente. Un compromiso común basado en la legalidad, salud akt constitucional del poder ejecutivo del estado. ¡Gracias!